Un saludo a todos, bienvenido a este espacio de aprendizaje, quien te habla y te saluda Luis Marroquín. Para mí es un placer que estés aquí compartiendo experiencias de aprendizaje y sobre todo buscando una dinámica diferente para seguir aprendiendo. Recordarte que este contenido obviamente va a estar disponible en diferentes plataformas y también invitarte a que te pases por mi página web ingenieromarroquín.com donde vas a encontrar cursos, entrenamientos, artículos, publicaciones y sobre todo la zona VIP disponible con todos los recursos ilimitados para que puedas llevar tu experiencia de aprendizaje a máximo nivel. En esta oportunidad y teniendo en cuenta que recientemente a la fecha de transmisión de este video estamos a puertas de la final de la Copa América, se me ocurrió la brillante idea de poder hacer una dinámica diferente con la información que trabajamos y en este orden de ideas he obtenido, basado en la información, conocimientos y experiencia, la selección ideal. Oígase bien, la selección ideal para que llegues a ser esa persona competente en el mundo de la instrumentación y los procesos industriales. Entonces, esta selección es la que estás viendo en pantalla. Obviamente tiene el mayor parecido que pude encontrar a la camiseta de mi selección. Como sabes, soy de Colombia. Pero la idea aquí es que mires la información que allí aparece. Y sin más preámbulos, vamos a empezar a explicarte en qué consiste esta selección. Obviamente, en el arco, aunque de pronto no se alcanza a ver bien por el borde, están los fundamentos técnicos. Esos skills de base. ¿Cómo así? El hecho de que sepas fundamentos en matemática, en geometría, bases inclusive a veces de fórmulas de física, te van a ayudar realmente a que puedas avanzar. Si yo voy a hacer la instalación de un tubing, de un tubing, que es la instalación de un instrumento de campo, yo tengo que saber mediciones, utilizar un flexómetro, saber hacer cálculos, utilizar el teorema de Pitágora, entender las curvas, los ángulos. Toda esta información la voy a encontrar allí, en esta parte, en los fundamentos técnicos de base. ¿Ok? Esa información, ese conocimiento técnico de base. Por eso están en la portería, porque si yo no tengo ese conocimiento de base, cualquier pelota, cualquier golazo me pueden hacer. Ah, yo necesito hacer la instalación de un punto tal punto, pero tiene que ser en pulgada. Si yo no entiendo cómo hacer la conversión de centímetros o de metros a pulgadas o pies, según sea el caso, va a ser muy difícil que yo pueda desarrollar la instalación adecuada de un instrumento de campo o verificar el recorrido de inclusive de un vástago, de un actuador, simple efecto, doble efecto o cualquier otra cosa que se te ocurra. Entonces mira que aquí es importante eso. Yo te recomiendo aquí, te recomiendo en esta parte, el manejo de cálculos básicos, información detallada, conocimiento de base, teorema Pitágora, como te mencioné, el uso de ángulos, entre otras cosas. Entonces te va a ayudar muchísimo. Aquí en la portería. Número 12, número 12, así como está mi selección ahorita, el arquero número 12 que está allí y está tratando, en la medida de lo posible, de no dejar que entre ningún balón. Y así como hacen cualquier arquero en cualquier equipo, buscando que la malla se invita a sí mismo esos conocimientos de base que traes inclusive algunos de la secundaria y otros que los vas a ir adquiriendo en la práctica, te van a ayudar, te van a permitir a ti que tú puedas comprender el resto de cosas que hacen parte del mundo de la instrumentación y de los procesos industriales. Entonces, ojo, para que no te metan el gol, para que tengas un buen arquero a las bases técnicas, a las bases técnicas. Oye, pero ¿para qué me va a servir esto o aquello? Te va a servir muchísimo. Si quieres profundizar más, obviamente en mi canal de YouTube Ingeniero Marroquín o aquí en mi plataforma ingenieromarroquín.com sabes que tengo contenido sobre el tema y cualquier duda que tengas me puedes preguntar con todo gusto en cualquiera de mis redes sociales. Bien, vamos ahora a la defensa. En la defensa, en la alineación que tengo aparecen dos. Con el número 23 de process o el proceso. Y con el número 2 de process variable o la PV. la famosa variable de proceso. Estas dos están allí en modo defensa como la primera contención debido a que si yo no tengo claro, obviamente tengo ya la parte de las bases técnicas, los fundamentos, pero si yo no tengo claro cómo funciona el proceso, por ese lado, por este lado aquí donde está, por aquí va a entrar gol mi hermano. Que entra pero rapidito, o sea, de Austin como le llaman en mi tierra, se le fue todito. Gol enseguida, el arquero no puede hacer nada. ¿Por qué te digo eso? Porque si yo no tengo la claridad de cómo se debe manejar el proceso y cuál es la dinámica al interior del proceso, pues el resto de cosas que yo voy a hacer allí va a ser letra muerta. Va a ser un enredo completo, una mezcla, una locura. Como te digo, si tuviera un equipo de fútbol y el número 23 que está en la defensa no hiciera su trabajo, me empiezan a atacar por este lado y va a llegar un momento en que el arquero no va a poder hacer nada. Así nos pasa a la hora de trabajar. Así nos pasa a la hora de desarrollar aplicaciones de instrumentación, ya sea en montaje, en comisionamiento, en instalación y las otras cosas que vamos a ir explicando. Entonces, ojo a eso. Y por el lado derecho de mi convocatoria a la selección, tengo la variable de proceso. Porque si bien es cierto es tan relacionado, no es igual. Recuerda que la variable de proceso es aquella magnitud física tangible que se puede medir a través de la manifestación de un fenómeno físico. ¿Ok? Un fenómeno físico. En algunos casos también reacciones químicas, pero por lo general fenómeno físico. Cambios de temperatura los detecto a través de diferentes elementos que permiten evidenciar eso, ya sea enviando una señal en milivoltios o variando su resistividad. Voy a dar un ejemplo las RTD y los termopar. La presión, el nivel y las otras variables también obedecen su lectura a diferentes fenómenos. Y hay una categoría y una gama de ellos. En mi plataforma ingenieromarroquín.com se van a estar colocando diferentes masterclass y temas asociados e inclusive por aquí también por YouTube. Vamos a estar viendo un poco más de la aplicación de los principios de medición. Entonces, ojo a ello. Para yo entender la variable de proceso, yo ahorita voy a hablar del principio de medición que está en el centro. Yo tengo que primero tener claro el proceso para poder diferenciar si me están hablando en temperatura, en nivel, en caudal o en presión. Y por eso en el centro, como aquí en la zona central, tenemos el el mesuris principal o principio de medición debido a que si yo tengo claro el proceso, entiendo las variables y sé cómo se hace esa medición, oye, qué más defensa, mi hermano. Ya voy a empezar a hacer otro tipo de alineación, otro tipo de estructura. Ya yo tengo un norte claro. Entonces, si tenemos estas cuatro, las skills de base, los fundamentos técnicos de base que incluye matemáticas y física y algo de química, conozco el proceso, las variables y cómo se miden. Es decir, los principios de medición estoy haciendo realmente una defensa interesante, una muralla interesante, pero solamente con ellos no me puedo quedar porque obviamente al lado y lado me pueden atacar. Y es aquí cuando conocer cómo hacer la actividad de instalación de instrumentos, lo que se llama montajes típicos de instrumentos, es punto clave. Es punto clave. Entonces, ah, es que yo cojo un instrumento, llegó un nuevo, cójalo aquí y conecte y listo. No, no es igual. No es lo mismo instalar un transmisor tipo Coriolis que uno tipo radar. Uno para el nivel y otro para caudal. No es igual. Instalar una válvula de control que es un interruptor de presión. No es igual. No es igual hacer la conexión de un manómetro que una mirilla de nivel o un indicador de nivel. No es igual. Cada uno tiene montajes típicos. Tiene algunas consideraciones a tener en cuenta. Inclusive, el tipo de sustancia o gas si es corrosivo, abrasivo, si necesita colocarle un sello de algún tipo de material para evitar que haya una ración y se dañe el instrumento o si las condiciones donde van a estar son diferentes, modifica. Inclusive, en la literatura y cuando está en el plano se ve una cosa pero al momento de hacer la ejecución se encuentran otro tipo de obstáculos que hay que tener en cuenta. Hay que entender también los planos isométricos para hacer las instalaciones. Entonces tú dices ¡Ah! Esa no me la sabía. Pero aquí lo estamos diciendo. Si te ha parecido interesante el video hasta ahora, ¿qué estaba esperando? Dedo arriba, my friend. Dedo arriba, modo focus. Teniendo claro esa parte, yo ya puedo empezar a hacer actividades de comisionamiento que son las primeras pruebas que yo le puedo hacer al instrumento. Obviamente después de la instalación en algunas partes le llaman pre-comision y comision pero al final estamos hablando de esa primera actividad en la cual yo verifico el estado del instrumento, verifico sus conexiones, verifico que las señales que está enviando son coherentes, que realmente hay una escalización adecuada. En fin, me encargo de saber que efectivamente el instrumento puede funcionar dentro de un lazo de control y obviamente ese instrumento como te decía tiene principio de medición al que obedece una variable del proceso a la cual está anclado y obviamente va a estar desarrollando funciones en un lazo que hace parte del proceso que yo debí instalar de manera apropiada según reglamentaciones y demás que ahorita hablaremos. Entonces mira, ya yo tengo aquí desde la mitad del campo hacia atrás una defensa que va a ser un muro de contención una muralla que me va a permitir a mí poder tener la seguridad de que lo que va a desarrollarse en adelante me va a permitir poder tener oportunidades de gol en este caso poder a feliz término desarrollar mis actividades de mantenimiento asociadas al mundo de la instrumentación y del control de eso se trata sencillamente de eso se trata ahora bien vamos aquí en la zona central como dicen por ahí está la magia aquí tenemos la magia tenemos el número 10 ya sabes que mi selección de momento está aquí ya tú sabes quiénes son los que están allí James y demás que son los que están de boom también el pibe que estuvo en su momento con un número 10 aquí tenemos calibración esa bendita actividad que muchas veces cuando hablamos de calibración decimos yo soy instrumentista porque sé calibrar y a todos le queremos colocar calibración pero si yo tengo las bases claras y lo que anteriormente he explicado está 1A tengo claro que calibrar una actividad que se basa en comparar qué con qué o quién con quién pues en este caso comparar la información que me está entregando mi instrumento bajo prueba que es el que yo estoy examinando comparado con un instrumento denominado instrumento tipo patrón o de referencia ok entonces basado en esas consideraciones yo empiezo a tomar datos y hacer un procedimiento todo esto lo he explicado en detalle en mi curso de instrumentación industrial que está incluido el módulo de calibración está fresquecito puedes entrar allí verificarlo con todo gusto si te interesa para que avance pero no solamente la calibración también tengo que hacer actividades de ajuste es decir que si yo encuentro que al momento de la toma de datos aquí con el número 6 volante aquí puede ser de marca o puede ser de creación como el número 10 aquí este número 6 que hace parte del ajuste si yo vengo y hago mis verificaciones y encuentro de que el instrumento con los datos obtenidos en la calibración no corresponden a algunos puntos y tengo claro que mediante el tipo de principio de medición y basado en unas pautas básicas establecidas para hacer ajustes y según sea que se utilice protocolo o no yo puedo empezar a corregir esa situación anormal para llevar mi instrumento a la posición adecuada y luego volver a hacer calibración para validar que esa corrección surtió resultado y que el instrumento ahora si se encuentra óptimo entonces estos dos aquí esta parejita de 10 y el 6 mira juegan en llave si tú estás viendo esto en el 2024 Copa América por lo menos aquí tenemos a Jami aquí tenemos a Richard Río entonces ellos trabajan en llave si están ahí elegante la cosa fluye ya a veces colocan también a Quintero u otro más dependiendo a Carrascal también también aquí desde mi ciudad entonces ahí dándote ejemplos con jugadores pero en la práctica si tú aplicas esto a la instrumentación si tú realmente combinas y empiezas a ver sinergia entre cada uno de los elementos de estos puntos que te estoy dando realmente vas a tener una selección sólida que te va a permitir llegar al resultado pero obviamente no me puedo quedar solamente con tener un muro en la defensa un buen arquero en las bases técnicas y empezar a generar juego con estos volantes que tengo aquí yo tengo que tener el ataque tengo que tener realmente quienes vayan a hacer la opción de gol y que me generen ese resultado y es cuando tengo aquí tres amigos acá arriba aquí tengo dos y uno o puedes llamarle modo tres aquí tengo del lado izquierdo la normativa vigente los estándar Isa hazme haga y todas las otras que tú me conozcas y menciones que la puedes dejar inclusive aquí en los comentarios con todo gusto para leerlo si yo no tengo esta regulación yo voy a empezar a hacer a utilizar cada una de las herramientas anteriores con desorden y no es la idea entonces tú te das cuenta cuando le pones James el pase a Luyo Díaz igualito que lo coger preciso y gambetea y por lo general hace gol a veces no a veces sí pero la mayoría a veces sí porque se basa en estándar en norma y como entiende cómo funciona la norma él puede gambetear puede meterse por aquí por allá llegar al límite en fin tú me entiendes lo que te quiero decir tú me entiendes pero no puedo quedarme solamente con ellos por eso en el otro lado empieza también el apoyo y están los manuales y los procedimientos ok que es importantísimo los manuales y los procedimientos si yo tengo claro los manuales y los procedimientos pues obviamente yo voy a avanzar yo voy a avanzar ¿por qué? porque voy a estar trabajando basado en normas y al mismo tiempo voy a ir estandarizando como dice ahí en inglés voy a ir colocando como un paso a paso de cómo debería hacer ese trabajo para que en el momento que otra persona lo realice o posiblemente aunque ya manejo las buenas prácticas puede que se me olvide algún paso siguiendo los manuales y los procedimientos que están basados en las normas puedo aplicar todo lo anterior calibración ajuste e instalación comisionamiento entender los principios entender el proceso las variables y apoyarme obviamente en las bases técnicas entonces mira que la selección está trabajando uno a uno a y por último no menos importante ahí están colocando en este caso de ejemplo a Córdoba también en su momento tuvo el tigre Falcab y demás quiero la oportunidad de gol ¿cierto? entonces yo debo que intentar 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 y continuar y continuar práctica práctica no hay de otra no hay de otra no le busque pelo blanco al gato marrón porque no lo tiene práctica si yo vengo y cojo todo lo que tengo anteriormente y lo junto y empiezo a arriesgarme a practicar desde mi casa leyendo haciendo ejercicio resolviendo problemas de calificación de variables de proceso manipulando si tengo elementos multímetros haciendo mediciones con instrumentos interactuando con válvulas interruptores en fin y voy a empezar a corroborar eso y aquí te puedo dar un plus obviamente con el uso de la tecnología que está el VAR cierto que aquí no aparece pero el VAR está también tienes el uso de aplicaciones móviles en este caso que te pueden apoyar como en el caso del LOOCALCULATOR que sabes que está disponible para apoyarte en la parte de los datos de calibración ecuación de linealidad puntos de trazabilidad y tú puedes corroborar información de la variable con la señal estándar de corriente entonces te ayuda muchísimo oye no que fue penal vamos a verificar en el VAR a ver si es verdad no fue penal verifiquemos ah no estoy en lo correcto si fue penal y así yo puedo empezar a trabajar espero que este video que tiene una dinámica diferente te ayude a comprender un poco con cómo a través de estos pilares que tenemos aquí a través de esta selección tú puedes llegar realmente a ser ese instrumentista y esa persona conocedora de los procesos industriales que pueda llevarse al siguiente nivel si tú quieres aprender todo esto y quieres tener un entrenamiento de primera mano te recuerdo aquí en las diferentes plataformas puedes conseguir contenido de valor que siempre estoy colocando para que entrenes si quieres llegar un poco más rápido recuerda que puedas ser parte de mi academia en línea en la cual está el curso de instrumentación de PLC en diferentes áreas con Delta con Rowell y demás más artículos más publicaciones foros etc si quieres obviamente vivir una experiencia un poco más completa también está la zona VIP en la cual se están colocando esto y otras cosas más sumado a clases en vivo sesiones de entrenamiento privadas y demás y si realmente te encanta esta locura y quieres llevar esa selección al siguiente nivel y quieres algo que no esté en ninguna de las plataformas escríbeme un mensaje por Instagram por interno donde me digas yo quiero hacer parte de la selección ya yo voy a entender o mi equipo de trabajo va a entender a qué te refieres y vamos de esa manera vamos entonces a poder hacer una solución a tu medida para que puedas obtener todo esto para que puedas tener la selección y llevarla donde tú quieras y aplicarla es lo que hago yo todos los días seguramente se me habrá escapado alguno de los conceptos claves pero esta selección resume lo que yo hago a diario en la parte de instrumentación espero que este video te haya servido si te interesa aprender un poco más si te gustó la dinámica déjame los comentarios si te interesa que se mejore algo igualmente con todo gusto y ya sabes nos vemos hasta otra oportunidad unirte unirte ¡Gracias!